Buenos días a todos, este es el canal de Yucatini, yo soy Iván y como viene siendo habitual empezamos una nueva semana y tenemos un nuevo dispositivo para esta semana y vamos a ver que dispositivo es. No sé si aquí lo podéis ver, la cámara rojera, es el Berni Apolo Lite, esta es una empresa nueva de dispositivos, de hecho este es el segundo modelo que lanzan al mercado y el primer fue el Berni Thor que dejó muy buenas sensaciones y este es digamos un nuevo modelo con unas especificaciones un poquito más top que aquel primer Berni Thor que lanzaron. Vamos a ver la caja este de cartón, no para nada meter aquí la top, es de cartón normal y vamos a leer un poquito lo que trae aquí, es el Helio X20, tiene 4 GB de RAM, 32 de almacenamiento, Type-C, 4G, viene con Android 6.0, 16 megapíxeles, la cámara trasera, 3100 de batería, carga rápida, de MediaTek, tiene Fingerprint, con Ingo intelligence, 3 de protección, 3200 de batería y es Unibody, la batería no es extraíble, vamos a ver un poquito que es este terminal. bien, vamos a proceder con la vamos a abrir la caja vamos a abrir el dispositivo que se va a venir a poro light vamos a abrir a encender vamos a ver que lleva en la caja el típico cable de datos cargador europeo y viene para la adaptación de la sim bueno, como veníamos viendo hemos mirado un poquito que lleva en la caja este es el dispositivo bueno, nos recuerda un poquito el diseño que se yo, mejor de un Note 3 un Redmi Note 3 son dos diseños muy muy parecidos aquí tiene el slot para la nano sim y aquí para la micro sim este es un poquito el frontal de 5,5 pulgadas aquí tendríamos la cámara delantera aquí en la parte de abajo tenemos el Type-C y el altavoz en este lado de aquí subir y bajar volumen y el botón de power ya 3,5 en esto de aquí no se ve sensor infrarrojos y bueno, este es un teléfono de 200€ x20, 4 GHz, 32 de almacenamiento la pantalla está protegida por el cóndigo Yagras 3 los botones a simple vista están en la pantalla vamos a ver un poquito el almacenamiento de cuánto sería nos quedan 25,16 GB para nosotros esto está bastante, bastante bien vamos a hacer una foto es la aplicación de MediaTek como la odio la de la velocidad de observador no es mala la foto pues tampoco se ha ido muy muy mal de todo en la parte de atrás tenemos una cámara de 16 megapíxeles doble flash LED y el fingerprint o sensor de huellas de actividades no se me han visto los imágenes espero que no y abajo la serigrafía de Berni así que este es el Berni Apolo Light es el nuevo modelo de la casa Berni una casa que ha llegado ahora y espera quedarse en el mercado creo que es el ideal en un sitio que detrás de esta marca está la marca de taxis Uber que es la que aparte del tema de los taxis tiene mucho más negocios y es la que está moviendo pues todo el tema de estos Berni y está poniendo el dinero por eso está de tan bajo coste este teléfono a pesar de que el hardware sería de unos 300 euros, 300 dólares pero se comercializa por 200 euros lo puedes tener en tu casa y esto es todo el unboxing de hoy del Berni Apolo Light espero que os haya gustado si es así suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos sobre este dispositivo o sobre algún otro un saludo adiós gracias 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 Gracias.